Hemos hecho un rollo de cartón, lo hemos coloreado con rotulador, con cirugías y con lana. También hemos cortado un poco de papel de periódico, hemos hecho como esta bola y lo hemos pegado con la lana. Y reciclar es muy importante porque así cuidamos el medio ambiente y ha estado muy divertida la clase. ¡Gracias!